Bueno, estamos con Francisco Martínez, él es especialista de Motorola y queremos hablar un poquito más, Francisco, acerca de la televisión de la compañía. Porque todo el mundo piensa que Motorola solo son celulares, pero Motorola tiene muchas cosas interesantes. Y aquí en CES 2024 estamos viéndolas. Francisco, ¿cómo estás? Y háblanos de esa maravilla. Bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, les cuento, esta es una, le llamamos Motorola Floating TV. Sí, ¿por qué Floating TV? Si se pueden fijar en el producto, no tiene como una base, es transparente. Si le puedes tal vez mirar de lado para que se vea el razón, les invito a que la vean. Fíjense, es como una ventana. Es muy bonito. Mejor dicho, esto en la sala de la casa queda de maravilla. Así es. Además de otra ventaja, bueno, aparte de tener las tecnologías más topes, como es Dolby Vision, Dolby Atmos, tecnologías de audio y video, al ser la base grande, el sonido es excelente. No necesita, es como una barra de sonido embebida en el televisor. Y muy bien, suena muy bien y se ve muy bien. Muy bien, ¿en qué tamaños podemos encontrar este tipo de televisor para que obviamente las personas que lo quisieran tener, pues lo deseen pedir? Al momento está yéndose a comercializar en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos en unos tres meses, pero el tamaño que contamos ahora es 65 pulgadas y a futuro tendremos otros tamaños. ¿Cuánto cuesta esta TV? Esta TV está más o menos alrededor de unos 2 mil dólares, 1.800 dólares. Ok, entonces si usted quiere un televisor elegante, agradable, full definition, la capacidad obviamente de embellecer su sala, pues le invitamos a que pruebe con este, que se llama ¿cómo? Floating TV de Motorola OLED. Muy bien, aquí lo tienen. Gracias. If I open all of my eyes.